y tan es como está Miguel Arcángel Díaz reportándose primero que nada para los que son fans como yo de sígueme el viaje posiblemente ya vieron el capítulo de miércoles 10 de febrero el cual me gustó bastante y decidí hacer una participación también eso es más un gusto personal ya que para hacer este vídeo me gustaría que me apoyaran dándole like y compartiendo para que tal vez solo tal vez este vídeo pudiera llegar a Franco o a Macario les agradecería mucho ya que me daría ilusión que ellos pudieran ver esta participación especial que estoy haciendo en mi canal les pongo en contexto Franco Escamilla y Macario Brujo decidieron hacer un pequeño debate en el cual cada uno tomó un personaje de cómics Franco un villano y Macario un héroe y cada uno dio sus razones por las cuales su personaje podría ganarle al otro Macario escogió a Wolverine y Franco al Duende Verde y yo decidí escoger a Magneto ya que él es de mis favoritos en el UCM y no rompe la regla que ellos pusieron de no escoger un personaje súper poderoso Magneto encaja en la regla ya que es mutante como Wolverine una vez dicho esto tomaré como referencia lo que ellos aportan en sus personajes y como el mío podría defenderse o atacarse según amerita el momento yo le monté al Duende Verde y vamos a explicar por qué cree Macario Brujo que Wolverine le ganaría al Duende Verde va comienza este debate señor Franco Escamilla oye cabrón me puse a estudiar el caso detenidamente fíjate tiene varios factores porque pienso yo que Wolverine le reventaría la madre ya dijimos que también depende el escenario en qué momento y en qué circunstancias están peleando pero voy a comenzar con ciertos detalles señor Escamilla como en lo que tienen semejante el Duende Verde también tiene un poder regenerativo sin embargo el poder regenerativo de Wolverine su poder mutante regenerativo se sabe y se conoce que es muchísimo más elevado que el del Duende Verde cabrón en adición a lo que Macario comenta sobre el Duende Verde agregaría que aunque tiene poder regenerativo es más lento que el de Wolverine y también en desventaja a mi personaje él no cuenta con estas habilidades ya que sí sufre daños físicos pero se recupera a paso normal hay quienes me alegarían y dirían el Duende Verde cuenta con armamento tiene las granadas de del Halloween de las calabacitas del Halloween tiene su deslizador vuela con un deslizador tiene una armadura que en un principio el Green Goblin volaba en escoba ese era la primera su primer vez estaba muy pedorro como que yo creo que puedes respetar poco le das poca importancia a un enemigo que vuela en escoba no ok ok tiene armamento efectivamente sí y Wolverine tiene poco armamento tiene las garras retráctiles tiene su esqueleto de adamantium tiene una fuerza sobrehumana pero ahí te va que creo que tiene muy cabrón a su favor y es justo la maña el el Wolverine mejor conocido como Logan tiene más de 200 años cabrón ok ha peleado hasta donde entiendo en la primera y en la segunda guerra mundial además de en la guerra civil española y en Vietnam en Vietnam cabrón tiene un entrenamiento militar muy perro y viene de un linaje muy cabrón si bien este cómo se llama Norman Osborn el Duende Verde Norman Osborn es una persona es genio es un científico muy cabrón es muy inteligente el Wolverine desde su nacimiento no es humano es un humano humano y viene de un pedo de licántropos cabrón y hay güey no me acuerdo cómo se llama como eso yo no lo sabía eh ah no pues me puse a estudiar el caso usted bien hecho bien hecho es puta no me acuerdo pero dentro del linaje de los licántropos no el el abuelo tatarabuelo de de Wolverine que es el mero que lo trae a pan y chorizo a Wolverine que aunque es el que mueve muchas cosas es el líder licántropo o sea es el mero chingón de los hombres lobos entonces viene de un linaje de hombres lobos muy cabrón el señor Wolverine por ahí comienzo el debate en cuestión armamento magneto controla el metal puede crear campos magnéticos que pueden protegerlo de armas nucleares erupciones e incluso del espacio y podría usar como arma literalmente cualquier metal que tenga la mano así que en el caso de ser atacado por el duende verde no podría hacerle mucho ya que él puede alejar sus calabazas de halloween tan solo con un movimiento o en el caso de explotar una cerca de él podría levitar alejándose logan como bien lo comenta macario si es muy longevo y aunque posee un poder regenerativo que se vuelve más rápido según se sienta amenazado también puede jugar en su contra enfrentándose a magneto tomemos en cuenta algo franco dice que Wolverine en este caso no tiene adamantium entonces eso evita que magneto controle su esqueleto metálico pero aún así magneto tiene posibilidades ya que Wolverine necesita proteína para poder regenerarse y si en una pelea que dure mucho tiempo él recibe mucho daño esto causaría una desnutrición en su cuerpo haciéndolo más lento para escena mira está está hermoso la manera en que lo empezaste de entrada me apantallaste bien duro con yo no sabía eso y es de la ascendencia licántropo de señor Wolverine mis respetos ahí te va mi primer argumento ya hablaste de de los poderes no Wolverine tiene la regeneración y unas cuchillas de adamantium ahora estamos hablando del Wolverine con esqueleto de adamantium o después de que magneto le quitó el esqueleto de adamantium esa sería mi primer pregunta porque estás de acuerdo que es hay una gran diferencia muy claro o sea el de esqueleto de adamantium para mí era invencible pues mira tal como invencible no si tiene puntos fallidos eh lo podías ahogar ahogando si valía madres este había forma creo yo como como algo leí caón tenías que hacer una forma de cercenarlo muy pasada de chorizo porque en algún momento lo cercenan muy cabrón y de una sola gota de sangre se regeneró todo otra vez no me la sabía bueno yo tampoco dice que de una pinche gota se regeneró otra vez completito el hijo ok ya fue una mamadota no si ya fue muy pasado el danza vamos a plantear que es duende verde contra Wolverine después de que le quitan el esqueleto de adamantium se preguntarán condiciones de la pelea un día los dos iban caminando se vieron a chinga tu madre chinga la tuya y se pelearon no hubo planeación porque ese es otro factor señor Macario porque si si yo sé que voy contra Wolverine trato de prepararme porque ahí es donde empieza mi primer que pedo porque existe una espada que se llama espada murasama esa espada puede matar a Wolverine si la espada murasama puede matar a Wolverine no quería que se me olvidara la espada murasama puede matar a Wolverine si esto fuera planeado duende verde la consigue estás de acuerdo hay billetes hay hija de putes hay estrategia pero vamos a hablar que no trae la espada ok algo que puede matar a Wolverine señor Macario brujo son balas de adamantium eso lo puede matar suponiendo que el duende verde no se preparó no trae balas de adamantium si fuera una batalla preparada tu Wolverine no tiene oportunidad en el mundo contra mi duende verde pero ahí te va vamos a hablar de los poderes del duende verde también tiene super fuerza si así la tiene incluso se habla en distintas cómics en distintas páginas que puede levantar de 7 a 9 toneladas en condiciones óptimas 9 toneladas puede levantar vamos a ponerle un mínimo de 7 toneladas o sea ya le puedo cargar algo de 7 toneladas y aplastárselo a tu Wolverine y a lo mejor no se muere pero quiero ver cómo se levanta el hijo de su puta madre de la bolsita de 7 toneladas que le puse en el pecho ese es mi primer what if el segundo duende verde está fabricado sus poderes con sangre de Nick Fury y el suero de super soldado del Capitán América o sea habemos poder habemos estrategia y número 3 y más importante señor Macario brujo duende verde puede volar Wolverine no Wolverine podrá hacer la riata pero con que el duende verde se vaya a un lugar escampadito o sea de que correteame puto y ahí viene Wolverine llegamos al desierto de Sahara y elevo mi deslizadora no sé cuánto pueda saltar Wolverine si me dices que puede saltar 100 metros ok a 105 metros y desde ahí tiro bombitas hasta que se canse ese es mi argumento Franco menciona la espada Murasama que es una katana de origen místico que puede hacer cortadas que anulan el factor curativo el cual al igual que si le hacen heridas con adamantium que aún suena extraño pero puede pasar si mantienen el adamantium dentro de la cortada la herida va a tardar más en sanar y si Magneto estuviera peleando con Wolverine con el esqueleto de adamantium bien fácil podría controlarlo para que se autodestruya por sus garras pero dado el caso que Franco dijo que el Wolverine de esta pelea no tiene este esqueleto Magneto podría usar otros métodos por ejemplo ahogarlo, amarrarlo con metal y aventarlo al agua le daría una muerte muy agonizante y lenta ya que su poder regenerativo le causaría mal dolor al tratar de pelear los efectos del agua manteniéndolo vivo por más tiempo pero a la misma vez sufriendo y no te voy a decir está mal el argumento no lo voy a desleñar no me voy a poner en un plan de ah pinches argumentos de la verga ok no vamos a discutir como hombres porque esta es una plática entre caballeros ok también tenemos aquí varios puntos hay varias personas que han ostentado el título de duende verde estoy pensando que estamos peleando con el clásico con Norman Osborn Norman Osborn el primero porque cuantos son 3 o 4 los que han ostentado desconozco el dato pero son varios ok bueno entra ahí una parte interesante el título de duende verde si bien tiene que ver con la armadura con el look con el rollo y con lo que tu bien dijiste de lo que se le inyecta caballero para tener una fuerza sobrehumana según entiendo también entra como un pedo del espíritu por lo menos en la película te plantean que le está hablando un espíritu duendeverdesco a Norman Osborn cuando empieza a entrar por ahí es como una especie de posesión medio esquizofrenia como de una esquizofrenia entonces está medio cucufletito también el cabrón va esta cucufletez si mal no recordamos le vuelve visceral a la hora de los chingadasos cosa con la cual su acérrimo enemigo el hombre araña se ha aprovechado y siendo un joven pues el hombre araña que tiene tiene la locura la alegría el desmadre está batallando hechas mal y el otro güey se vuelve visceral cabrón Wolverine ahí tiene algo a su favor a qué nos referimos con visceral como que se preocupa además se empieza a enloquecer en la batalla como que se le ciega la vista del odio que de repente descarga y ahí es donde se vuelve bastante vulnerable mi queridísimo Franco Escamilla es como si yo le dijera a usted señor Macario Brujo la debilidad de Macario es que le encantan las galletas la gente va a decir achuy tú tú qué horas traes güey Wolverine también es un ser sumamente visceral animalesco le llamaría yo y de antemano sabía que eso ibas a contestar lo sabía y lo entendía y para eso te tengo una respuesta cuál es la diferencia cuál es Wolverine no se vuelve visceral Wolverine es visceral todo el tiempo dijera el señor Bruce Banner ese es el secreto está encabronado está loco de tiempo completo y sabe funcionar en la locura de tiempo completo me planteaste algo muy cabrón nos vamos a escampado donde no se puede agarrar Wolverine y vuela el duende verde va cuánto tiempo puede estar allá arriba sin que mi Wolverine lo alcance si bien dijiste vuela a 100.5 metros Wolverine no lo alcanza qué hace mi Wolverine se recuesta y dice ya bajarás hijo de tu pinche madre en el momento en que su Wolverine se acuesta a esperar a ver qué pasa entonces duende verde le puede lanzar una de sus cuchillas con carga de hasta 10.000 voltios porque estará usted de acuerdo conmigo que podemos paralizar el corazón de Wolverine no no eso nos pela los dientes si nos ataca con adamantium pero la carga de 10.000 voltios cabrón 10.000 voltios es lo que le daban el pinche cuando estaba el Wolverine con el striker y eso como para despertar nomás cabrón era como para ir agarrando desmadre era como para la fiesta güey me acuerdo es que lo extrocutaban bien culero cuando lo tenían ahí con el si se llamaba striker el que lo torturaban en la película era striker si si siempre he sido striker siempre si ese si es como desde los cómics no dijiste puntos muy graves pero ahí te va lo de la espada como se llama la espada que puede eliminar a Wolverine ese camino la espada de Murasama Muras perdóname me gusta el camino de la espada de Murasama vamos a pensar estudió al enemigo porque para ir era equivaliendo la batalla Norman Osborn es mucho más inteligente que Wolverine eso definitivamente Wolverine es más mañoso y tiene más tiene más vida literalmente y tiene mucho más entrenamiento en combate pero se preparan hermanos la espada Murasama quien la cuida como la consigue el duende verde bajo la custodia de quien está la espada para que abramos ese camino déjeme le investigo para no decirle mentiras va la espada Murasama fue creada precisamente para Wolverine ok o sea hay una primera espada que se llama la espada negra ajá y fue forjada Murasama era un loco inmortal herrero espadachín legendario que vivía en Japón cerca de Jasmine Falls él elaboró la espada negra y luego creó la espada de Murasama porque así se llama ajá para que Logan se vengara de unos güeyes que mataron a no sé quién putas no leí todo pero este él la tenía y los huérfanos de X así se llaman los güeyes quien fundieron y forjaron en balas a la espada de Murasama ok no conozco a esos personajes pero bueno entonces vamos a pensar que es como un clan de ninjas los que tienen la espada si si y tendría que el duende verde viajar y obtener la espada Murasama es que aquí te iba a proponer algo es como el superman versus batman quien gana si hay tiempo de preparación gana batman si si no lo hay tiempo de preparación gana superman ok y yo lo comparo mucho con un león y tu no Macario Brujo contra un león si yo te aviso que te vas a pelear contra un león en tal lado tal día tal hora vas a ir preparado y le vas a ganar voy armado y le hago así exactamente pero si de repente te suelta un león ahí mismo en la sala de tu casa con todo a tu favor te va a matar a putazos lo agarro de los huevos al hijo de su puta madre entonces creo que Wolverine es el león en este caso si y el duende verde sería el cazador ok si porque Wolverine el león es un depredador pero también se convierte en presa cuando entran los humanos entonces es inteligente tiene instinto tiene experiencia de combate pero si tu cazador viene bien preparado valiste madre eso aplica para casi todos entonces yo también creo que en condiciones normales ganaría Wolverine si la situación es que el duende verde siempre pelea preparado carnal o sea está muy armado y si bien Wolverine trae la armadura por dentro el duende verde la trae por fuera y tiene una ¿cómo le llaman? exoesqueleto o ¿cómo se llama? la armadura del duende verde es una chingonería también y además tiene como todo este rollo computarizado como lo que mencionabas hace rato del monóculo que te va avisando dos, tres rollos la armadura del duende verde también está previendo y analizando varias cosas ¿no? entonces ese cabrón tiene la ventaja de que de entrada Norman Bates en cuanto se posiciona en el papel duende verde ya está preparado para los chingadazos y tiene muchos recursos tiene una cantidad de armamento ya muy totalmente de acuerdo ahora vamos contra el duende verde Franco comenta que el duende verde puede levantar hasta nueve toneladas las cuales definitivamente matarían a Magneto pero si esas nueve toneladas fueran metal no son armas contra mi personaje ya que le voltearía el ataque y si nos vamos un poco fantasiosos Magneto podría ponerle al duende verde algo que nunca podría levantar si es una arma mística que pocos pueden usar me refiero al martillo de Thor Magneto es el único personaje del UCM que puede levantarlo sin ser digno claro que no podría usarlo en la manera en que lo hace Thor pero claramente podría ponerlo encima del duende verde y no podría moverse también Magneto puede levitar magnéticamente y en caso de que el duende verde quisiera huir él fácilmente podría seguirlo aquí hay un punto débil en cuestión al aparato que el duende verde usa para volar ya que volando a máxima velocidad que son aproximadamente 90 millas por hora el tanque de combustible tan solo le duraría máximo una hora eso si Magneto lo deja escapar ya que si este aparato contiene piezas de metal no le costaría ningún esfuerzo a Magneto desarmarlo en el aire referente a un punto que considero débil de mi personaje es sobre la carga de los 10.000 voltios con la que podría ser atacado por el duende verde ya que esto si podría causarle daño pero al poder crear campos magnéticos podría repelerle la electricidad Magneto tiene muchos conocimientos sobre la manipulación genética e ingeniería y ha llegado a diseñar robots e incluso máquinas que no dan los colores mutantes a varias líneas de distancia eso solamente para poner en contexto que Magneto también es muy inteligente ya para finalizar resolviendo una duda que Franco puso sobre la mesa los huérfanos de X son un grupo que buscaba apoderarse de la espada de Morazama para acabar con los hijos de Wolverine y buscan venganza ya que él mató a su familia y ellos quieren terminar con todos los semejantes a Wolverine eso es todo titanes es una pequeña participación que quise hacer en el video de siga en el viaje la verdad mi respeto y admiración a Macario Brujo a Franco Escamilla y ojalá le puedan dar like a este video puedan suscribirse a mi página y así a lo mejor posiblemente alguien haga el favor de etiquetarlos y le llegue a ellos y lo puedan ver de alguna manera en algún tiempo o en el futuro sería un sueño hecho realidad que algún día ellos comenten en este video o que ellos vean esta pequeña participación que hice en este sígueme el viaje soy fan semanal del programa lo escucho cada miércoles que sale y pues decidí esta vez hacer algo algo diferente una pequeña colaboración a mi manera gracias titanes gracias por suscribirse gracias por sus likes recuerden que en este canal tenemos muchas sorpresas cada semana cada día estamos subiendo mucho material y recuerden titanes tenemos un hol tenemos un hol tenemos un hol ¿qué hace? un hol un hol un hol un hol un hol Gracias.